Me dirigí hacia mi casa, estaba volviendo para acá, y unos metros atrás me interceptan dos individuos. ¿En dónde era? Por esta calle, por la mármol. Me tiran de la moto, me golpean las rodillas, y tenían un cuchillo grande, una faca, creo que le dicen, e intentaba apuñalarme, intentaba apuñalarme, y bueno, no me he cubierto, me he hecho para atrás, y ahí se van ellos en mi moto. Mariel, ¿estas personas estaban a cara descubierta, con casco? A cara descubierta. ¿Qué edad, cálculas, que habrán tenido? Treinta y tantos, treinta y tantos, treinta y cinco, entre treinta y cinco y cuarenta, pero por ahí. ¿Te llegaron a agredir, digamos, físicamente? Me han golpeado, sí, las rodillas, tengo un corto en las rodillas. ¿A causa de que te han empujado? Me han empujado, me han frenado encima, así la moto, como de costado, ahí caigo yo, y no sé si me ha pateado, no sé, me ha asustado mucho, la verdad. ¿Es la primera vez que ocurre esto, algo, por esta zona? Por esta zona, a mí sí, no, nunca me había pasado nada. ¿Y vos en el momento te dirigías a tu casa, o salías? Sí, sí, venía hacia mi casa. ¿Y qué es lo que se llamaron, tu moto? Mi moto, toda mi documentación, documentación de la moto, seguro, tarjetas de crédito, tarjeta de cobro, tarjeta de dioses, tarjeta de colectivo, todo lo que sea tarjetas, todo, todo. ¿Qué moto tenías? Una Zanela ZB, blanca. Hemos buscado anoche con la policía por todos lados, pero bueno. ¿A quién era fue el hecho? Entre la una y una y diez ha sido.